La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos. Nos sentimos felices de que estén aquí entre nosotros y les deseamos paz y alegría de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el primer domingo del tiempo de cuaresma. Desde el miércoles de ceniza, hemos iniciado un camino de 40 días hacia la Pascua del Señor. 40 días simbolizados en el desierto de Jesús, marcados con el sello de la oración, el ayuno y la reconciliación con todas las criaturas. Que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de cuaresma para que podamos participar de la alianza divina en un mundo renovado. Alegres por la presencia del resucitado aquí y ahora, en medio de nosotros, pongámonos de pie para dar gracias a Dios Padre y recibir al Padre Gonzalo Ontiveros, quien preside la Santa Eucaristía. El pueblo de Dios, por el desierto andaba, pero junto a él, alguien caminaba. El pueblo de Dios, era rico en nada, esperanza y polvo, en sus pies llevaba. Tan solo tu gracia, me basta y más nada, también soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia, me basta y más nada. Y oramos por el eterno descanso del Padre Esteban Jarnes, de Félix Antonio Gutiérrez Becerra en su noveno día, María Estela Duque de Quiraldo en su noveno día, María Lourdes Navas de Ordóñez en su cuarto día, Ubaldo Isaac Becerra Ibáñez en el noveno mes, por todas las ánimas benditas del purgatorio, por Carmen Hermildes García, viuda de Rosales, en sus nueve meses, por Luis Teodoro Contreras Suseche, Juan de Dios Rosales, Josefa Moreno de García, cumplir seis meses, Nerio Jesús Sánchez, nueve meses, Carlos Alexander Duarte Sánchez, seis meses. Tenemos en cuenta también la salud del Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, de Ender Teresa y Ender Jesús, por todas las personas enfermas del COVID-19, por todos los sacerdotes enfermos, por los médicos, enfermeros, por todas las familias del mundo entero, por cada una de nuestras necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre bueno, las prácticas anuales propias de la cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda ruptura creada por el pecado queda perdonada con esta frase tan sencilla y tan profunda. Yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes. Así es el amor de Dios. Hoy Pedro nos recuerda el acontecimiento del diluvio y nos dice aquello fue un símbolo del bautismo que ahora nos salva. Jesús es el arcoíris de nuestro perdón. El Espíritu impulsa a Jesús al desierto. Allí Jesús vence la prueba y nos trae esta buena noticia. El reino de Dios ya está a nuestro alcance. Abramos el oído, la mente y el corazón y pongámonos de pie para acoger su palabra. Escuchemos con atención. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos ocho personas se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasado miércoles de ceniza iniciamos nosotros el camino cuaresmal, el tiempo de la cuaresma que es un tiempo especial de gracia que nos ofrece la Iglesia. Y en este miércoles de ceniza dos cosas quiero recordar al introducir esta reflexión. La primera de ellas cuando nos colocaban la ceniza en nuestras cabezas, este año con una particularidad con motivo de la pandemia. Nos recordaba en primer lugar nuestro sentido contingente pasajero en este mundo, Iglesia peregrina. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Estamos de paso en este mundo, en esta existencia y ese es el primer elemento a reflexionar en este momento. Nuestra vida pasajera de preparación a la Pascua eterna. La segunda idea tiene que ver con la frase otra que se nos decía que es la misma frase que aparece en el Evangelio de hoy. Conviértete y cree en el Evangelio. El llamado a la conversión que es el discurso con el que Jesús inicia su predicación y la invitación en Galilea a renovarnos en espíritu y en verdad. Esto es el inicio, el miércoles de ceniza, recordando con ese gesto estos dos elementos necesarios que siempre debemos tener en cuenta a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero hoy, de una manera particular, nosotros encontramos en un primer momento de las lecturas de hoy una profunda relación, específicamente la primera lectura del libro del Génesis y la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, quienes nos presenta la primera lectura, el pacto que Dios hace con Noé, esa primera alianza, ese primer pacto, donde el Señor promete no volver a castigar de esa manera. es una relación que estrechamente vincula el apóstol San Pedro cuando nos habla de que ese diluvio no hacía tanto referencia a la destrucción de Dios sobre la humanidad, sino a la invitación a ese preanuncio de lo que va a ser el bautismo cristiano, el bautismo que viene a instituir Jesucristo en la Iglesia, que nos llama a todos nosotros, primero, nos introduce en la gracia de Hijo de Dios y al estar bautizados como lo vamos a celebrar en la Pascua, en la Pascua de Resurrección, se alimenta y se renueva la vida de fe del cristiano. El apóstol nos recuerda a nosotros todo ese acontecimiento de Jesús, todo ese querigma del Señor en la historia de la humanidad y en la historia de nuestra salvación. Y cuando nos ubicamos en un tercer momento en el Evangelio de San Marcos, encontramos nosotros a Jesús en esa pasión de motivación de ir a animar, a prepararse para lo que va a ser el animar y propagar la buena noticia. Y es impulsado por el Espíritu, nos dice el Evangelio, que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. No fue un simple capricho, no fue cualquier antojo del Señor, sino que fue precisamente el Espíritu Santo el que lo impulsó, el que lo llevó al desierto para vivir una experiencia de purificación durante los 40 días. Todos nosotros recordamos y sabemos el significado del número 40 y cuando hablamos de la cuaresma a los 40 días, recordamos todos esos acontecimientos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se suscitan y este retirarse Jesús al desierto implica y significa para nosotros muchas cosas que tenemos que pensar también y reflexionar. El Señor, como el Evangelio de Marcos, este Evangelio es muy corto, muy parco en cuanto a detalles que tienen otros Evangelios que hablan ampliamente incluso de las tres tentaciones y cómo se suscitan, cómo se da cada una de las tentaciones y el significado que tiene para nosotros todo ello. Aquí este Evangelio a pocuroso modo y en forma muy resumida nos presenta a nosotros cómo Jesucristo siendo el Hijo de Dios se sometió también a la prueba y a la tentación y es para hablarnos a nosotros y decirnos que en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades de esta vida pues nosotros no debemos temer, no debemos olvidar que el Señor está siempre a nuestro lado. Nos recuerda que Él vivió la misma experiencia de nosotros, fue sometido a la tentación pero vence en medio de la tentación, no sucumbe sino que sabe superar la prueba y está precisamente muy consciente de lo que significa esa preparación. Nosotros también nos preparamos a lo largo de estos días de la cuaresma, nos preparamos para celebrar la Pascua, el destino de la cuaresma es la Pascua, no hay Pascua de resurrección sin cuaresma, sin el camino de la cuaresma. Nosotros tenemos este tiempo para eso, también para centrarnos y detenernos su momento. El Evangelio en un segundo momento, en una segunda, en un segundo apartado, nos habla de que Jesús al salir del desierto, por supuesto, ya antes de haber sido bautizado, haber atravesado la prueba del desierto y los 40 días de ayuno y oración que no son las que tradicionalmente también la Iglesia nos pide y nos insiste en las prácticas de estas obras, de estos ejercicios del ejercicio de la oración del ayuno y las prácticas de la caridad y las obras de misericordia después de haber vivido y experimentado en medio de ello la tentación del mal y habiendo superado el Señor inicia esa acción en Galilea la acción evangelizadora y esa acción evangelizadora también movida por la gracia del Espíritu Santo. Jesús sale del desierto fortalecido, Jesús sale del desierto no vencido, no triste, no cabizbajo, sino todo lo contrario, el Señor sale renovado, el Señor sale como se decimos nosotros en criollo con las pilas nuevas, con la batería recargada porque estaba lleno de la gracia del Espíritu de Dios y estaba renovándose y estaba fortaleciéndose. Pues nos habla a nosotros los cristianos de este tiempo que también tenemos que vivir esta experiencia de la vida cristiana y estos días como un tiempo de preparación, llamémoslo también tiempo de purificación, tiempo de renovación, tiempo en que debemos centrarnos a pensar y es lo que nos dice al final del Evangelio en la misma predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Otras traducciones dicen conviértanse, conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión el verbo original del griego de la conversión del término conversión el verbo convertirse nos habla de sentarse a pensar. La conversión significa sentarse a meditar y detenerse. Detenerse no para quedarse en un solo punto o en un solo sitio sino detenerse a reflexionar y a revisar la vida de cada uno. Eso significa el término conversión. Una revisión profunda de la vida de cada uno. Es a lo que nosotros estamos llamados. Jesús también hizo ese proceso de conversión. También reflexionó sobre su vida y la misión que le esperaba de cara al llamado del Señor, a la invitación del Señor. Entonces, al revisar nosotros nuestra vida en esta cuarisma, pues vamos a descubrir muchas cosas. Que estamos llamados a la conversión, sí. Que estamos llamados a la renovación de nuestra vida, claro que sí. Que estamos llamados a renovarnos y aquí recordamos nosotros que la conversión no es un proceso de un día para otro. La conversión, la verdadera conversión en Cristo, la verdadera conversión cristiana es un proceso que dura mucho tiempo y en la vida vamos madurando en la fe también, así como maduramos psicológicamente, emocionalmente, maduramos físicamente, biológicamente, espiritualmente también, los cristianos y todas las personas estamos llamados a madurar. ¿Y qué significa esa madurez? Es crecimiento en la fe. Como lo ha recordado recientemente el Papa Francisco en el mensaje con motivo de la cuaresma de este año 2021, el Papa menciona las obras, menciona las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Debemos vivir, debemos renovarnos en este tiempo de cuaresma en la fe, la fe que significa el amor a Dios, la fe que significa nuestra vida de oración, la fe que significa intensificar esos momentos de encuentro con el Dios vivo y verdadero y la fe que nos va a llevar si logramos fortalecer la fe, nos va a llevar a repotenciar también nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, que en medio de las luchas, de las dificultades, de los errores, de las caídas y equivocaciones, que en medio de este tiempo de pandemia donde podemos vernos tentados a quedarnos quietos, a no pensar en los demás sino pensar solamente en nosotros mismos, a llenarnos de desánimo y de desesperanza, nos está diciendo el Papa, este es un tiempo oportuno para salir adelante y demostrarle también a los demás cristianos que somos, estamos llamados a renovarnos y estamos llamados e invitados a salir de nosotros mismos a ir al encuentro de los otros, ese es el sentido de la esperanza cristiana y finalmente el Papa hace mención en su mensaje a la práctica de la caridad y las obras de misericordia, la caridad que es la virtud máxima y en ese aspecto es la consecuencia de esa fe verdadera y de esa esperanza sincera. La práctica de las obras de misericordia y las obras de caridad son necesarias para nosotros los cristianos y este tiempo de cuaresma es un tiempo oportuno para intensificar esa experiencia también, esa vivencia de la ayuda de los unos con los otros que se traduce podríamos decir en acción social, que se traduce en obra, en pensar no solamente en nosotros mismos sino pensar en los que están a nuestro lado sobre todo aquellos que están pasando más necesidad, sobre todo aquellos que están más abandonados, aquellas personas que están sufriendo explotación, aquellas personas que están sufriendo por diversos motivos, que están sufriendo del COVID y no tienen los medicamentos básicos, el dinero necesario para cubrir esos gastos. ¿A qué estamos llamados los cristianos? ¿A dejar que se muera ese vecino? No, a ir al encuentro de esa persona y decirle, mire, ánimo, para adelante, cuente conmigo, le voy a ayudar en algo, pero que todos podamos decir que este, podamos decirlo solamente, sino podamos vivir a plenitud también esta tercera virtud como es la caridad, la caridad cristiana y las obras de misericordia. En fin, podríamos decir que este domingo, este primer domingo de cuaresma, camino, inicio del camino hacia la Pascua de Resurrección, todos nosotros también debemos sentirnos impulsados por el Espíritu Santo a vivir esa verdadera conversión, conversión que pasa por las prácticas de la oración, del ayuno y de las obras de misericordia que finalmente van a terminar fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida de esperanza y de caridad cristiana. vamos a salir fortalecidos, vamos a celebrar la Pascua de Resurrección del Señor, pero después de haber hecho el camino, el camino que hizo Jesús y el que todos y cada uno de nosotros estamos llamados también a experimentar en nuestra vida para renovarnos en espíritu y en verdad. que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor que nos invita a entrar con Él en este tiempo cuaresmal, con un corazón renovado, dirijamos la plegaria de toda la Iglesia y digamos, renuévanos en la verdad, Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que la Iglesia en este tiempo de gracia, conducida como Cristo al desierto, reaviva el don recibido y se fortalezca en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que todos aquellos que Dios elige como ministros del Evangelio sean los primeros en acoger el llamado de Jesús a la conversión y vivirlo en testimonio de fe, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que las prácticas de penitencia propias de este tiempo cuaresmal sean sinceras, capaces de confirmar cada día el pacto de fidelidad de Dios, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que inician, para quienes inician su preparación al bautismo y todos los bautizados podamos encontrar en la palabra de Dios y en los sacramentos las fuerzas para rechazar las insidias del maligno, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que este tiempo de oración de austeridad y de caridad que estamos iniciando sea fecundo en obras buenas para la salvación del mundo, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que conceda la salud a todos los enfermos, especialmente a todas las personas que hoy estamos encomendando. La salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, de todos los médicos y personal de enfermeros y enfermeras de todos los sacerdotes, de todas las familias del mundo, de la salud de Ender, Teresa, Yender, de Jesús, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Por la paz y el descanso eterno de todos los fieles difuntos, especialmente por las intenciones que hemos leído al inicio, por todas las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Por nuestro seminario diosesano, Santo Tomás de Aquino, nuestros seminaristas, por todo el equipo de sacerdotes formadores, y cada uno de las comunidades, seminarios, casas de formación que hay en nuestra diócesis, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Dios misericordioso que salvaste a Noé del diluvio, mira compasivo nuestra indignidad y prepara nuestros corazones y acoge nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrado, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la cuarema que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Democracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque Cristo nuestro Señor al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. santo eres en verdad, santo eres en verdad, le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios y Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios y Dios este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario del Valle Moronta y su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también padre de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos bienhechores de esta emisora y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría llenos de alegría por ser hijos de Dios llenos de agradecimiento a Dios por permitirnos este tiempo especial de gracia de conversión de penitencia de renovación y purificación de nuestras vidas agradecidos por esta oportunidad que nos da en esta cuaresma de este año dos mil mil veintiuno le decimos desde lo más profundo de nuestro corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos que la paz de Cristo resucitado habita en cada uno de nuestros corazones en el seno de cada una de nuestras familias en nuestro querido país Venezuela y en el mundo entero Cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios danos 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 la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felice los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado el pecado del mundo Gracias. Gracias. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Gracias. 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 Esposo fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Padre protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.